This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm about the night Toda la noche rompemos A la otra día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm, about the night Baby, tonight's like fuego We bought a fin de dinero Mi parecho de extremo, baby This is the rhythm, about the night Toda la noche rompemos A la otra día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm, about the night Baby, tonight's like fuego Mi bares fin de dinero Mi parecho de extremo, 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 extremo Ritmo No son ni Reebok, ni Sunnye No Cine estilista, Luzco Fly La Rosalía me dice que Luzco Vai No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy dos, baby, tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ring, nadie me asusta Vivo en mi base y la pan no me la tumba Una matata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda, así que dale Zumba Los dejo ciego con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 about the night Toda la noche rompemos A lo otro día volvemos A lo otro día volvemos Oh yeah Tu sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Marianas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!